La pasión del viejo continente continúa, la vequia señora de la mano del Fideo Di María tomó ventaja, Freiburg vs Juventus, enseguida los Gunners sacaron un valioso empate y en Londres van por el pase, Arsenal vs Sporting, pero todo inicia con la previa más completa, UEFA Europa League, octavos de final, vuelta, jueves en vivo por Fox Sports.